Lidkila sacó hoy el tracklist completo de su nuevo álbum llamado Maus. Hace unos días, en uno de sus directos en Twitch con María Becerra, FMK, Roger King y El Demente, por error FMK filtró la mayoría de los temas de su nuevo álbum. Hoy Lidkila subió el tracklist completo. Como podemos ver hay colaboraciones con Duki, María Becerra, Kea, FMK, Roger King y Tiago. Además de revelar el nombre y las colaboraciones del álbum, confirmó que el 19 de agosto, en 7 días, se estrena Maus. Veremos con qué canciones nos sorprende Lidkila, quien siempre trata de innovar en su música. No olvides suscribirte para apoyar el canal. Saludos y nos vemos en el próximo vídeo.